¿Quién era la protagonista del programa? No había una. Analia. No. Analia era el enco también. Sí, pero yo me llevé tan mal con Pablo Granados en un momento que, ¿sabés qué? Es intenso. Vos no estabas con la disputita. No, no, me hizo... Un día me hizo llorar, llorar. No, no. A vos. En el estacionamiento de Canal 9. Te doy mi palabra, te juro. ¿Por qué? Te maltrató. Fue el primer programa que tuve que tomar Ribotril todos los días para ir. Te lo juro. Ah, no, este. Le agradezco... No. Le agradezco la oportunidad que me dio, pero me decía, vos tenés que agradecer. Le agradezco unos años diciendo, Ángel me hacía llorar. No, te muero por eso. No, no, nunca me hacía llorar. Claro, tomaba Ribotril en Los Ángeles de la mañana. Chicos, me decía, vos tenés que agradecerme de por vida el poder actuar conmigo. Así te decía Granados. Pero ¿quién sos? Ah, guay. Porfa. Pará, que es un talentoso, es un talentoso. Pero vos que le estabas reclamando para que él te conteste así. ¿Qué le dijiste? Te pusiste a llorar. No le gustó una escena que hice, chicos. Por una escena tanto escala. Éramos los ricos y mocosos. Ah, era por una cuestión laboral, no personal, digamos. Algo que no le gustó, lo hiciste mal. Sí, barra personal, te diré. Ah, no, porque me forreaba mucho con el tema de la diferencia entre Guillermo y yo. Y después terminó levantándose una pendeja a 20 y pico de años menor que él. Ah, ah, ah. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dio como una escupira al cielo? Y después la nena se fue con Calle 13 y nunca más. Qué, lo bien que hizo, pero era fandiño. Qué buena compañía. Soledad Fandiño era buena compañía. Muy buena compañera, muy generosa. Después no nos dio más bola en el que estaba en Calle 13. ¿Franc te hizo algo a vos? No, no, no.